parte de este práctico se refiere al equilibrio de fases de sustancias puras, ¿sí? El primer ejercicio o el primer ejercicio de resolución en donde propone datos de presiones de vapor del propeno a distintas temperaturas en Kelvin. Ese sería el ejercicio 4. Dice, el propeno tiene las siguientes presiones de vapor y da la temperatura en Kelvin y la presión de vapor para esa temperatura. Lógicamente, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. Y dice, con esos cálculos, con esos datos, calcule el calor de vapor y la presión de vapor a 225 kelvins. Y dice que utiliza un método gráfico. Por favor, si alguien quiere preguntar, me pregunta, ¿sí? Así es, más dinámico y no me siento tan sola. Y yo te sigo de todos modos, Marce, te sigo el WhatsApp. Cualquier duda que haya por el WhatsApp también la... Perdón, por el chat. Es que no, Chay, sino que me lo pregunten porque me siento más. Bueno. Sí, lo que pasa es que son 100. Entonces, no importa, no se va a animar a hablar. Bueno, entonces, si recuerda, la condición termodinámica de equilibrio, de equilibrio de fases de una sustancia pura, era que la energía libre de Yves en ambas fases fuese la misma. A partir de esa condición de equilibrio, si había una pequeña variación de temperatura, había una variación de la presión de vapor y eso nos permitía llegar a una relación que es la ecuación de Clapeyron. ¿Qué relaciona la ecuación de Clapeyron? La presión de vapor de una temperatura con la temperatura y podemos calcular distintas cosas sobre esa ecuación. El calor de vaporización, que es el calor de cambio de fase, que es lo que tienen escrito ahí. La presión de vapor a una temperatura determinada, el punto de ebullición. La ecuación que tenemos acá, sí, esta, está adaptada al equilibrio líquido-vapor o el equilibrio sólido-vapor. ¿Por qué? Porque no es la ecuación de Clapeyron, es la ecuación de Claesus-Clapeyron, que tiene una aproximación respecto de la ecuación que tiene. La aproximación que tiene es que el volumen del vapor es mucho mayor que el volumen del líquido o del sólido y por lo tanto consideramos solo el volumen del vapor. Además que el vapor se comporta como gas ideal, entonces, en vez de escribir volumen, escribimos su equivalente para clases ideales, RT sobre P. ¿Sí? De ahí surge esta ecuación adaptada que es la clase de Clapeyron. Esta ecuación, la que tenemos arriba, diferencial de P respecto de la temperatura, es igual a P por delta H sobre RT cuadrado, delta H es el calor de vaporización, se puede integrar. Normalmente se integra para dos condiciones, para dos puntos, dos puntos, dos condiciones de presión y temperatura. Pero se puede también hacer una integración indefinida, que es la expresión que tenemos acá abajo. Si integramos esa expresión, es decir, separamos variables, integramos, queda que el logaritmo natural de la presión de vapor, es igual a menos delta H de vaporización sobre R, la constante de los gases, por 1 sobre T más una constante C. ¿Sí? Entonces, como tenemos muchos datos, lo mejor para cualquier cálculo de calor de vaporización es tener varios datos, porque el valor va a ser mejor, va a ser, se va a acercar más al valor real. Vamos a calcular el delta H a partir de varios datos de presión y de temperatura. Recuerden que para hacer esa integral, consideramos que el calor de vaporización era independiente de la temperatura. ¿Cómo hacemos entonces? Trabajamos un poquito los datos, ponemos como abscisas, 1 sobre temperatura absoluta y como ordenadas, logaritmo natural de P. Entonces, acá tenemos temperatura y presión, 1 sobre T abscisas y logaritmo natural de P como ordenadas. Eso lo graficamos, llevamos un gráfico de Excel en donde ponemos en abscisas, 1 sobre T y en ordenadas, logaritmo natural de P. Y como este valor era negativo, la pendiente de esa recta me va a dar negativa. ¿Sí? Nosotros podemos directamente, si en algún momento se alivia un poco la plataforma, les puedo enseñar cómo se calculan, si no muchos ya tienen a las calculadoras, esos datos se aproximan a la ecuación de una recta y se puede obtener directamente la ecuación de esa recta. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de esa recta que tienen ahí? El valor que acompaña la equis, perdón, no sé, pensé que no estoy preguntando. Dos mil trescientos, no le alcanzo a ver. Dos mil trescientos, si contigo es como algo. Dos mil trescientos. Es menos dos mil trescientos sesenta y uno coma cinco. Esa es según mi aproximación a Excel. ¿Sí? Esa es la pendiente de esa recta. ¿Sí? Lógicamente que siempre tiene estos valores. Nunca se acerca, se extrapola para calcular la ordenada del alergen que no tiene sentido en este caso. ¿Sí? Porque tendría uno sobre T debería ser, no tiene sentido. ¿Sí? La expresión. ¿Queda claro? Bueno, entonces, la pendiente de esa recta es menos dos mil trescientos sesenta y uno. ¿Y a qué es igual la pendiente según esa ecuación que tienen ahí? ¿A qué es igual? A delta H sobre R, puede ser. Perfecto. A menos delta H sobre R, exactamente. En un gráfico vamos a obtener delta H, ¿sí? R es la constante de los gases. Según la unidad que le demos a R, va a ser la unidad que va a tomar delta H. ¿Sí? La temperatura, lógicamente, que siempre hay en Kevin's, ¿sí? No sé si se puede ir avanzando, a ver. Si pude. Bueno, eso está chiquitito. Si alguien no lo alcanza a leer, me avisan. La pendiente es menos delta H sobre R. Me interrumpo, Marce. Cada uno le puede hacer zoom, y vos también. O sea, no hay problema con eso. Sí, le hago, pero tengo tanto miedo de que se me... Con la manito lo podés trasladar. Bueno. Ahí la manito y vas a poder trasladarlo. La manito no aparece. El cortado derecho de la pantalata tenés el... Tengo todo, todo colapsado. Bueno. A ver, ahí. Ahí, sí. Ay, 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 que está difícil. Puedes leer la primera, si está ahí justo el texto. Es que no la puedo mover. Dame un segundo que me hago... Ya te devuelvo el rol. Ahí. Ya te devuelvo el rol. Dame un segundo. Enseguida, voy a intentar compartirla yo, ¿sí? Así me es más fácil. Bueno. Ahí tienes el rol nuevamente. Listo. Bueno. La pendiente es menos delta H sobre R. Esto es lo que habíamos obtenido en el gráfico Excel. Y lo ponemos, en este caso, en la expresión de kilocalorías sobre Molkeling. Porque ese ejercicio es viejo, es de un libro viejo. Y usa las unidades de calorías. Por eso usamos esa unidad de la constante de los gases. 1,98 calorías sobre Molkeling. Fíjense que arriba está hecho de una manera más artesanal sería. Decimos que la pendiente M es delta Y sobre delta X. Y como vimos, todos los puntos se alinean sobre una recta. Directamente tomé el punto final menos el inicial de delta Y y el punto final menos el inicial para el delta X. Y ven que es un valor bastante parecido. ¿Sí? Entonces, a partir de esos datos, despejé el calor de vaporización. ¿Cuánto dio ahí? 2.467,5. No sé si hay por 1,98. Ah, perdón. Ahí es la... Claro. ¿Cuánto es? 4.885. 4.885 calorías por Molke. Ese es el calor de vaporización. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Ahora, fíjense que pide... Esperen que lo lea yo porque así no... Que pide para una temperatura de 225 Kelvin, ¿cuál es la presión de vapor de esta sustancia, del propeno? Si volvemos... Fíjense. ¿Puedo obtenerlo gráficamente? ¿Cómo harían para obtenerlo gráficamente? Ahí está dibujado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hice? A ver, ¿quién me cuenta? La temperatura era 225 Kelvin. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién me puede decir qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y despejamos P. O sea, nosotros lo que queríamos... Entonces, le hacemos E elevado a todo lo que está a la derecha y reemplazamos los valores. Exactamente. Eso es lo que hice yo. Puse 225 Kelvin. Era la temperatura. Puse 1 sobre 225 Kelvin. Lo ubiqué en el gráfico, ¿sí? En las abscisas. Hasta que toca, ¿sí? A la función. Leí en la ordenada que es el logaritmo natural de P. Para hallar P hice E elevado a la 5,5, creo que era. ¿Lo ven? ¿Entienden cómo, entonces, la ecuación de Klaasius-Klaiperon puede, nos permite determinar valores, ya sea de presión de vapor, ¿sí? De puntos de ebullición y de calores de vaporización, conociendo las otras dos variables. Este método es bueno porque, vuelvo a repetir, que se obtiene a partir de varios valores, entonces se acerca más al valor experimental. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? También lo puedo calcular utilizando interpolación o no. Sí, también se puede calcular usando interpolación. Exactamente. Sí, sí, de hecho lo podría haber hecho así. ¿Cómo? De todas formas nos tiene que dar el mismo resultado. Exacto. Exacto. O parecido, a veces hay pequeñas variaciones, pero mínimas. Debería ser casi el mismo resultado, ¿sí? Otra cosa que podrían hacer es lo que vamos a hacer en el ejercicio que sigue. Ubicar a partir de dos puntos, ¿sí? El valor de la presión para esa temperatura, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio siguiente para la ecuación de Kleypern, no la de Kleyber-Kleypern. Pero entienden en general que esto es un sistema en equilibrio de un líquido con su vapor. Un líquido con su vapor en equilibrio, que la presión que ejerce el vapor en equilibrio con el líquido, recuerden que es lo que llamamos presión de vapor. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Sí? Voy a volver a la otra imagen porque quiero saber qué hizo con el Macé, nada más. ¿Qué querés saber? No, la otra imagen para ver bien cómo lo calculó de la manera, digamos, a mano y no con Excel. Bueno. Mira, vos lo podés graficar acá. Bueno, está medio chiquito. Es 1 sobre T y logaritmo natural de P. Entonces, ¿qué hice yo? Como todos los puntos se alinean sobre una recta, el delta y, el y en este caso, es logaritmo natural de P. Entonces, el delta y sería 9,21 menos 1,3. ¿Sí? Y el delta X es este valor, 0,0033 menos 0,0066. ¿Queda claro? No entiendo, quiero... Ese valor en la tabla que está mostrando ahora, ese INP, ¿qué es lo que vendría a ser? El logaritmo natural de la presión. Ah, es una L, es una I. Sí. Ahora sí. Se escribe una L minúscula, es cierto. Pero acá, el logaritmo se escribe como L minúscula, pero acá debería haberle puesto una L mayúscula para que lo vean mejor, es cierto. Ajá. Bueno. Unmuted. Sí. El calor es alto. Sí, sí, sí. Recuerden que esto va a ser siempre positivo. Recuerden que los calores de vaporización son siempre positivos. Siempre necesito dar la energía a un líquido para que se transforme en vapor, ¿sí? Y equilibrios se refieren siempre al proceso de pasar de líquido a vapor y no a la inversa, ¿sí? Bueno. Seguimos, entonces. Sí. Bueno, el otro ejercicio es un equilibrio, pero ya no es un equilibrio líquido-vapor, sino es un equilibrio sólido-líquido. Dice, el mercurio líquido tiene una densidad de 13,69 gramos por mililitros y el mercurio sólido tiene una de 14,19 gramos por mililitros. Ambas medidas en su punto de fusión, que es menos 38,87 grados Celsius, a una presión de una atmósfera. El calor de fusión es 2,33 calorías por gramo. Calcular los puntos de fusión bajo una presión de, primero, 10 atmósferas y, segundo, 3,540 atmósferas. Y dice, el punto de fusión observado bajo 3,540 atmósferas es de menos 19,9 grados Celsius, ¿sí? Ya les voy a explicar la parte B, eso del observado. Esto estamos en el caso de un equilibrio sólido-líquido. Ahí tenemos que usar la ecuación general de Kleiperon, no la de Clasus-Kleiperon, la que es válida para cualquier equilibrio de fase. Acá tenemos mercurio líquido en equilibrio con mercurio sólido. La ecuación de Kleiperon, integrada para dos puntos, eso recuérdenlo, repásenlo de la presentación, de la parte teórica que les dio la profe, tiene esta forma. Fíjense, a diferencia de la anterior, que la ecuación anterior la integramos de manera indefinida, esta la integramos entre dos puntos. Entonces queda esta expresión integrada teniendo en cuenta una aproximación que es que el delta H de fusión permanece constante con la temperatura en ese rango de temperaturas. Entonces queda que la presión 2 menos presión 1 es igual al delta H de fusión por el volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido por logaritmo natural de T2 menos T1. T2 se refiere a la temperatura... A 2 estamos comprando con dos temperaturas diferentes. A la T2 tiene correlación con P2, por supuesto. ¿Alguna duda con la ecuación de Kleiperon integrada entre dos puntos? ¿Se acuerdan? ¿Lo habían mirado? Ahí lo importante, Marce, es tener en cuenta que el delta B es un valor importante. ¿Está bien? A eso iba, pero lo que quería preguntar es si entienden la diferencia con lo anterior, con la ecuación anterior. Acá la diferencia, vuelvo a repetir, es que es un equilibrio sólido-líquido y usan la ecuación de Kleiperon. Y además la integran entre dos puntos considerando que el delta H de fusión permanece constante. Bueno, como siempre los procesos lo leemos desde sólido a líquido, el delta B de abajo es el volumen del líquido menos el volumen del sólido y el delta H siempre se refiere al de fusión. ¿Se acuerdan la ecuación o el diagrama de fases? ¿Alguien me puede decir cómo era la línea presión-temperatura para el equilibrio sólido-líquido? ¿Alguien se acuerda? Imagínense el diagrama de fases, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la línea de equilibrio, las tres líneas de equilibrio y específicamente la del sólido-líquido? Sí, para el agua, pero para el mercurio es pendiente positiva, creo. Es positiva. La es positiva porque el volumen del líquido es mayor que el volumen del volumen molar del líquido, es mayor que el volumen molar del sólido como casi todas las sustancias excepto el agua, ¿sí? Esa línea es positiva, tiene pendiente positiva. Además de ser positiva, es casi vertical. ¿Por qué es casi vertical? Porque realmente a los equilibrios sólido-líquido la presión no la afecta demasiado. Tiene que haber una variación de presión muy, muy grande para que podamos observar una variación apreciable del punto de fusión con la presión. ¿Se aclaró? No así con el equilibrio líquido-vapor. Ahí la presión influye notoriamente, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. Recuerden entonces que en el caso de la gran mayoría de las sustancias excepto en agua, la pendiente es positiva pero además es casi vertical porque, vuelvo a repetir, que para lograr una variación del punto de fusión observable debemos aumentar notoriamente la presión. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta eso vamos a calcular el delta B este que aparece abajo en el denominador para calcular el delta B que es el volumen del líquido menos el volumen del sólido como primera medida vamos a calcular los volúmenes molares. ¿Cómo calculamos el volumen molar? Bueno, fíjense que dan como dato la densidad entonces ponemos la recíproca de la densidad digo que cada un mililitro pesa 13,69 gramos el mercurio vieron que denso se acuerdan que es sumamente denso por cada mililitro hay una masa de 13,69 gramos ¿están viendo acá? esa es la densidad que teníamos acá ¿sí? después lo que hacemos es tenemos que llevarlo al formato mililitros por mol entonces decimos que un mol del mercurio tiene esa masa de 200,6 gramos y después de litros a mililitros cumpla el volumen molar del mercurio líquido Sermira ¿tenés alguna duda? es de disculpa pasé un caral ah bueno es de 1,47 por 10 a la menos 2 litros por mol si repetimos lo mismo pero usando la densidad del sólido que era 14,193 obtenemos el volumen molar del sólido por lo tanto el delta B siempre son pequeñas las diferencias de volúmenes molares entre el sólido y el líquido da este valor que tenemos acá abajo que es 5,66 por 10 a la menos 4 litros por mol una vez que tenemos esa expresión del delta B lo reemplazamos en la ecuación que tenemos arriba ¿por qué puse 9 atmósferas acá? como P2 menos P1 porque nos da la presión inicial que es 1 y después nos pide 10 atmósferas la presión 2 claro estamos considerando que una temperatura es a la presión de una atmósfera ¿sí? la temperatura de fusión es a la presión de una atmósfera el delta P es 9 atmósferas ¿sí? multiplico el delta P por el delta B pasa multiplicando ¿sí? dividido el delta H de fusión y me queda el logaritmo natural de T2 es igual al logaritmo natural de T2 sobre T1 el delta H de fusión está dado en este caso en calorías por gramos que es una forma muy común que también se suele dar del delta H pero tenemos que ser coherentes con las unidades por lo tanto pasamos usamos la masa molar y después fíjense que toda esta expresión que tenemos que tenemos acá tenemos que de alguna manera simplificarla y esta es la equivalencia de energía 24,2 calorías equivale a una atmósfera por litro para que se puedan simplificar todas las unidades fíjense que si uso esa equivalencia puedo simplificar todas las unidades ¿alguna duda? bueno no bueno entonces teníamos el logaritmo natural de T1 sería el logaritmo natural de esta expresión llevada a kelvins ¿sí? y si la sumamos vamos a obtener el logaritmo natural de T2 ¿qué pasó? esperen 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 ¿lo ven ahí? todo esto más el logaritmo natural de T1 da el logaritmo natural de T2 por lo tanto T2 es igual a 234,19 kelvins es decir menos 38,97 ¿sí? ¿hay una variación apreciable del punto de fusión? si aumentamos de 1 a 10 atmósferas no casi nada pero profe ¿por qué tienen las dos la T2 igual a 234 después menos 38 y las dos cosas están en kelvin las dos temperaturas ¿están Celsius o algo? no tiene que estar 38 grados este es grado Celsius la T2 segunda 38,97 están Celsius ah bien ahora sí ahora sí perfecto y siempre recuerden que tienen que llevar toda esta ecuación siempre se deduce en kelvin ¿sí? todas estas expresiones termodinámicas la T2 tiene que estar en kelvin siempre hay que llevarla a kelvin bueno la parte B ahí ya aumenta muchísimo la presión 3540 atmósferas ¿sí? ¿cómo harían? bueno eso es lo que les iba a dejar que lo verifiquen ustedes y me lo digan y lo íbamos a escribir pero bueno está complicado en algún momento lo vamos a poder hacer bueno a 3540 atmósferas ¿cuál sería la temperatura de fusión observada calculada? tendrían que hacer todo lo mismo ¿sí? solo que acá sería en vez de 9 serían 3539 ¿sí? bueno hagan el cálculo y díganme la temperatura de fusión a esa presión exterior tan elevada háganlo ustedes y díganme a ver si sale a ver si lo entendieron los espero perdón yo tengo una pregunta que no entendí en la fórmula en la ecuación ¿de dónde sale el 24,22 calorías sobre una atmósfera al litro? es una equivalencia recordá que hay varias formas de equivalencias de energía esa buscada por equivalencias de energía ¿sí? ah bien perfecto tenés entre atmósfera litro y joule entre joule y calorías de acuerdo como te lo vayan dando buscala si querés en internet vas a ver la equivalencia entre una atmósfera por litro y calorías vas a ver que te da ese valor bueno gracias profe bueno hagan todo el mismo cálculo solo que acá recuerden que cambian la presión ¿sí? y van a obtener el nuevo punto de fusión a esa presión tan elevada háganlo ustedes vamos deben dar a celsius después que lo han calculado así comparamos con el observado ¿alguien la pudo terminar? ¿aló? ¿hay alguien ahí? la estoy terminando sacar bueno vamos a ver si puedo compartir algo hoy porque me puse nerviosa ya vamos a ver la próxima clase si lo comparto más tranquila al word profe en kelvin me dio 259,74 puede ser medio diferente a ver a ver llevarlo a 12 celsius menos 13,26 a todos les dio igual sí a mí me dio lo mismo sí profe a mí me dio lo mismo entonces me ganaron la pudo para que yo les dio unos 13 y el observado ¿cuánto es? el real el observado el calculado el experimental ¿cuánto es? claro como no decía ahí ya difiere bastante claro hay una diferencia y porque esta ecuación no es exacta ¿sí? uno de los posibles errores es que no sea absolutamente lineal y el delta h de fusión puede haber variado un poco con la temperatura ¿sí? entonces si lo sacamos del integral como constante podemos estar cometiendo algún error ¿sí? eso sería lo que lo ha observado y lo que predice la ecuación de Clapeyron ¿queda claro? ¿alguna duda? no profe profe yo tengo una duda nuestro T1 en el punto B es menos 19 como no es grados centígrados o sigue siendo menos 38 como 87 y cuidado si ponés yo puse menos 38 87 a una si pones el otro valor tendrías que tomarlo a 10 atmósferas normalmente lo mejor es usar los datos este tipo de problemas porque si te equivocaste en uno te equivocás en el otro también ¿me seguís? sí yo usé el mismo que el dato porque estaba verificado y eso está bien pero si lo hubieras calculado bien podrías haber usado el otro valor también quizás ahí cometerías un poquito incluso un poquito menos de error claro es mejor usar los que tenemos en el ejercicio como va todo está verificado perfecto gracias ¿no hay alguna duda? ¿sigo? bueno y acaba cambiamos rotundamente de tema ¿sí? acá ya no tenemos un equilibrio de fases de una sustancia pura sino que tenemos un equilibrio de fases de una mezcla ¿sí? ¿están siguiendo? el ejercicio dice lo siguiente el libromuro de etileno y el libromuro de propileno forman soluciones muy cercanas a la ideal la fique la presión de vapor parcial del libromuro de etileno presión de vapor 172 milímetros de mercurio la presión de vapor parcial del libromuro de propileno con presión de vapor 127 milímetros de mercurio y la corto de contaminación con respecto a la acción molar del libromuro de etileno a 80 grados celsius después pregunta ¿cuál será la composición del vapor en equilibrio con una solución que contiene 0,75 de fracción molar de libromuro de etileno? bueno y acá empezan a jugar el tema de equilibrios de mezclas es decir tengo una mezcla líquida y tiene un vapor equilibrio con la mezcla líquida suponemos que se forman soluciones muy cercanas a la ideal es que en fase líquida son siempre completamente admisibles para cualquier proporcional de libromuro de etileno y libromuro de propileno bueno pero como no es una sustancia pura hay una característica la característica es que el vapor en equilibrio con el líquido no tiene la misma composición contra hervir una mezcla líquida cuando empieza a estar en equilibrio el líquido con su vapor la característica es que el vapor en equilibrio con ese líquido tiene composición diferente de la del líquido no sé si les queda alguna duda de lo que estoy diciendo de lo que leyeron o escucharon del powerpoint eso eso se puede fortalecer planteando que la composición del vapor siempre va a ser más rica en el componente más volátil ¿sí? o sea siempre por eso es diferente está buena la gráfica mirala con él bueno alguna duda con esto que les estoy diciendo con que tenemos un equilibrio del vapor en equilibrio con el líquido bueno si dice que forman soluciones muy cercanas a la ideal hay algunas características de las soluciones ideales una que el vapor en equilibrio con el líquido tiene una composición que está relacionada tiene una presión relacionada con la posición de los componentes en el líquido ¿alguien me puede decir cuál era esa relación con ¿cuál es la relación de las soluciones ideales la ley de Raúl es la que les estoy preguntando bueno a ver veámoslo desde otro punto de vista yo antes de empezar a hacer el gráfico quiero que tengan una idea ¿cuál es de los dos el líquido más volátil? ¿qué significaba el líquido volátil? ¿el libromuro de propileno? ¿o el letileno? ¿no será? ¿por qué dicen que es uno o por qué dicen que es otro? ¿el motileno más volátil? ¿uno que otro? ¿el libromuro de vapor es mejor? cuando la presión de vapor es mayor decimos que tenemos que es un líquido más volátil a una misma temperatura el de mayor presión de vapor es el más volátil ¿sí? en este caso el que tiene mayor presión de vapor cuando me refiero a la presión de vapor recuerden es la presión de vapor en equilibrio con el líquido puro es un dato característico de la sustancia pura a una temperatura definida bueno imaginémonos que tenemos un sistema cerrado de una mezcla con una proporción definida de dibromuro de propileno y dibromuro de etileno la empiezo a calentar a esa mezcla ¿sí? les digo calentar porque este de árames a presión constante pero para que visualmente la vean mejor la primera burbuja que se forme de vapor va a ser igual a la que estaba del líquido yo no estoy viendo el diagrama ¿lo estás pasando Marcela? no le estoy preguntando antes de el diagrama bien perfecto lo quiero que lo vean aunque no tengan el diagrama bueno si no directamente muestro el diagrama igual no entendí la última pregunta ¿podrías la última bueno lo planteamos entonces de una manera diferente directamente lo planteamos desde el diagrama si miren este es un diagrama de equilibrio para un sistema de dos componentes a la izquierda cuando tenemos cero nos estamos refiriendo que hay cero por ciento de libromuro de etileno que es el que vamos a llamar líquido o componente uno ¿sí? este punto que está acá ¿sí? representa cuando hay un cambio de fase de líquido a vapor estos diagramas son a temperatura constante y lo que se grafica es en abscisas composición y en ordenadas expresión del sistema expresión total del sistema ¿sí? ¿se da claro? bueno bueno cuando tenemos cero por ciento de bromuro de etileno quiere decir que tenemos un cien por ciento de bromuro de propileno ¿sí? este punto que esté acá ¿qué es el que estaría representando? ese que está marcado con el punto rojo la presión parcial del propileno ¿tiene más que parcial? ¿cómo se llama eso? de vapor de vapor presión de vapor del propileno puro ¿sí? se ubican la que tenemos acá a la derecha este punto ¿qué representa? presión de vapor del etileno la presión de vapor del etileno ¿sí? en el medio ¿sí? esta línea azul que tenemos representa la presión total del sistema en función de las distintas composiciones distintos sistemas con distintas composiciones ¿sí? por ejemplo la que tengo marcado acá el punto que está representado ahí ¿sí? ¿quién me puede decir qué representa ese punto que está ahí ¿qué representa eso? ¿qué sistema el sistema bueno ¿para qué sistema? y para una mezcla de ambos componentes ¿y qué composición se habla? 0,4 de líquido 0,4 bueno ¿0,4 de qué? ¿de líquido? no me queda muy claro de propileno no serían 0,4 del recuerden que acá hay esto sería siempre lean un solo componente uno le llamamos al etileno ¿sí? entonces 0,4 del dibromuro de etileno ¿sí? ¿y cuál es la presión total del sistema? 145 145 ¿sí? es decir que si una mezcla está hay dos fases en equilibrio ¿sí? la fase líquida y la fase vapor claro la presión total va a estar siempre entre la presión de vapor del componente menos volátil y la presión de vapor del componente más volátil eso es característico de las soluciones ideales ¿sí? esto no está actualizado este word pero antes antes de pedir este gráfico podía la presión de vapor parcial del dibromuro de etileno ¿sí? ¿cómo calcularían la presión de vapor parcial del dibromuro de etileno? con la fracción molar y la presión de vapor en su estado digamos puro exactamente la presión de vapor parcial es la fracción molar del dibromuro de etileno por la presión de vapor del dibromuro de etileno puro ¿sí? eso es lo que dice que la presión parcial del componente en la fase gaseosa es proporcional a la fracción molar en la fase líquida y la constante de proporcionalidad es la presión de vapor de la sustancia pura esto sería una gráfica que lamentablemente no puedo abrir el excel yo se las quería hacer en excel pero sería una línea recta que va desde acá ¿sí? hasta acá ¿sí? ¿sí? la del dibromuro de propileno también sería se calcularía de la misma manera y la presión total es la suma de las presiones parciales acá entonces este gráfico ¿de dónde lo obtuve? este gráfico es el de la presión total en función de la composición en la fase líquida esto lo voy a necesitar para resolver el punto A ¿cuál es la composición del vapor en equilibrio de una solución que contiene 0,75 de fracción molar de dibromuro de etileno entonces lo que hago es lo siguiente para distintas composiciones ¿sí? esto voy tomando datos voy de 0,1 en 0,1 esto lo armé yo este gráfico ¿sí? estos datos usé la fórmula de la presión total en función de la composición del libromuro de etileno ¿se acuerdan cuál era la fórmula de la presión total en función del libromuro de etileno ¿cuál era? que la presión era igual a la presión de vapor del libromuro de propileno puro más la fracción molar del libromuro de etileno por P1 menos P2 sería las presiones de vapor de las sustancias puras ¿queda claro? ¿quieren que tomemos un descanso chicos y de paso veo si puedo abrir el Word ¿parece? sí profe profe ¿le puedo hacer una pregunta cortita? sí tengo un problema ahora y no sé si voy por continuar viendo la clase ¿ustedes la están grabando? no con los datos experimentales del problema se puede sacar punto a punto que va tomando dependiendo del equidad y dependiendo del IA entonces lo que se comprueba acá es que la curva del líquido o la curva de los puntos es una recta para Raúl responde una recta y la curva de vapor es una curva ya no responde una recta ahí están bueno no están solapadas todavía que es como la vemos en el gráfico acá y ahí están las dos fórmulas ahí está la del líquido esta es la final del líquido y esta es la del vapor no sé si él quién era que estaba preguntando que no estoy viendo yo profe sí ya ya lo pude hacer esas son las dos expresiones que la profesora ha aplicado para encontrar punto a punto la gráfica real o la gráfica concreta para los datos que tenía bueno y eso que me quedó medio deformado son la deducción ¿sí? para llegar a una y otra en realidad lo útil es trabajar con el diagrama completo ¿no? el diagrama de la curva del líquido y la curva del vapor para poder interpretar todo lo que va pasando en ese en esa ojiva que es justamente el equilibrio líquido-vapor o sea hacia arriba a altas presiones tengo un líquido así en las menores presiones tengo el vapor puro y en esta es la zona donde nos interesa trabajar y ver qué es lo que está ocurriendo en esos en esos estados de equilibrio ¿no? para después ver el proceso de tiración ¿quieres que intentes compartir pantalla por última vez? la ley la ley salgó la ley 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 cuando estamos ahí en en el cero ¿qué es lo que tenemos no tenemos ninguna cantidad de nada o cómo se interpreta el gráfico cuando estás en cero de composición claro tenés el componente puro o sea no tenés la ley acá claro yo justo lo eliminé pero cuando estás en cero de composición tenés el componente puro ¿está bien? o en uno el componente de la derecha tenés la en ordenada tenés la presión de vapor del componente puro y fíjense que ahora no estoy teniendo la gráfica en la pantalla pero fíjense que la la curva se va modificando por ejemplo cuando tengo el componente puro una alta presión de vapor cuando le empiezo a agregar el otro componente cae la presión de vapor de la solución ¿está bien? caen las presiones parciales y cae la presión total justamente eso es lo que deduce Raúl que la presencia de un nuevo componente o de una mezcla perdón de un componente en una mezcla que ahora es mi solución me cambia la presión de vapor de los componentes puros ¿qué querías hacer Marce? que no intentar compartir de nuevo a ver si ahora puedo fíjate tomate el rol de presentador y ¿oíste? si no hacemos lo mismo no sé que el Lautaro comparte un para oíste guardo el Bueno, lo que les estaba mostrando en Excel es cómo era la presión parcial de cada componente en la fase gaseosa, era proporcional a la composición en fase líquida y la constante de proporcionalidad era la presión de vapor de la sustancia pura. Bueno, eso daba la presión parcial de vapor de cada componente en la fase gaseosa. Hasta ahí vamos bien, ¿me entienden eso? Si sumamos las dos presiones de vapor parciales, obtenemos la presión total de la mezcla gaseosa, ¿sí? Entonces, yo como construí esta gráfica, le di valores, en realidad yo lo hice gráficamente, pero ustedes lo podrían haber hecho directamente de manera analítica, con ecuaciones, pero la idea era que lo vieran desde el punto de vista gráfico, por eso es que, bueno, se los di de esta forma. La presión, ¿cómo la van calculando? Fíjense, este cuando dice, cuando X1 vale 0,1, ¿cómo llegaron a este valor? La presión total. Fíjense, la ecuación de presión total en función de la composición en la fase líquida, lo que les estaba mostrando la profesora recién, es igual a la presión de vapor, 2, puro, sería 127, más 0,1 por 172 menos 127. Les da ese valor, 131,5. ¿Puede repetir cómo es, profe, lo que hizo? Lo que hice es la ecuación que deduce la presión total, se lo escribo en el chat. Esta sería la expresión de presión total en función de la composición en la fase líquida. ¿Sí? Si acá tenemos la presión 2, ¿sí? Que es 127 más X1, 0,1 por 172 menos 127. Esto es lo que les tiene que dar este valor de presión total en función de la composición. ¿Sí? ¿Queda claro? Acá sí, gracias. Sí, gracias. Bueno. Para sacar la composición en la fase vapor, ¿sí? Usamos la ley de Routh, ¿sí? Y la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Alguien se acuerda cómo se sacaba la fracción molar en la fase vapor? Teniendo la composición en la fase líquida y la presión total de el vapor en equilibrio con la mezcla. ¿Teniendo, perdón, profe, qué datos? Tienen la presión parcial, que la presión parcial la sacan por ley de Routh. ¿Cuánto es la presión parcial en este caso? No está acá en este, porque lo tenía en el Excel, pero lo tengo en el Excel. ¿Cuánto es la presión parcial de vapor? ¿Cuánto es la presión parcial outside? 172 Ah, la saca creyente en el punto ¿Qué pide? ¿Cómo, profe? La sacaste directamente en el punto Tenemos Ah, sí, en este 0.75 0.75 Por 172 Por 172 ¿Queda claro? ¿Cuánto daba esto? No, profe, si lo puedo volver a explicar, por favor Bueno La presión total Que es la suma de las presiones parciales Cada presión Parcial Era igual a la fracción molar en la fase líquida Multiplicada por la presión de vapor De la sustancia pura ¿Sí? En el caso En que El caso A Dice ¿Cuál es la composición de vapor en equilibrio? En una solución que contiene 0.75 De fracción molar De libromuro de etileno ¿Sí? La de vapor en equilibrio Primero hay que sacar La presión Parcial Del libromuro de etileno Esa es la que tienen escrita ahí abajo En el chat Que es 0.75 Que es la fracción molar Por la presión de vapor De la sustancia pura ¿Eso cuánto les da? ¿Qué es la presión de vapor? ¿Es lo que me habían dicho recién? 129 129 129 Exacto Sí, está escrito ahí Sí El enunciado que dice 80 grados ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hacemos con eso? Porque cada diagrama de estos Es a una temperatura definida Lo que muestra el diagrama Es la presión total del sistema En función de la composición A una temperatura constante ¿Sí? Este mismo diagrama A otra temperatura Tiene otras líneas de equilibrio ¿Sí? Enseguida vamos a ver Un diagrama Temperatura Composición Pero ahora estamos viendo Una presión Composición ¿Por qué vemos este? Aunque es más difícil verlo Es porque Es para que tener ecuaciones Que son las ecuaciones De la ley de Raoult ¿Sí? Para tener esas ecuaciones A mano Entonces son Este gráfico Se obtiene A partir de ecuaciones Por eso se usa este Bueno Entonces ahora Volvamos a lo que les había escrito ¿Cuál sería la fracción molar En la fase vapor? Y uno ¿A qué sería igual? A 129 Dividido A la presión total Del sistema ¿Sí? ¿Cuál era la presión total Del sistema? ¿Puedes repetir? Sí La repito Lo estoy escribiendo Ahí está escrito ¿Cuánto les da eso? En el chat se los escribe 0,8 0,8 ¿Sí? Bueno Verifiquenlo gráficamente Esta gráfica Es la depresión total En función de la composición En la fase líquida ¿Sí? Y la de la presión total En función de la composición En la fase vapor Que las vamos obteniendo De la manera En que se las expliqué recién ¿Sí? ¿Cómo lo leemos A este diagrama? Si tenemos 0,75 En la fase líquida ¿Sí? ¿Lo van viendo? Esta es la línea Esta sería La composición Del líquido Y esta sería La presión total Del sistema Que es la que Deberían haber calculado ¿Cuánto era la presión total? ¿Recuerdan? Era 0,75 Por 172 Más 0,25 Por 127 Que es la que leen acá Que es casi Un poquito más De 160 ¿Lo ven? 160,75 160,75 Exactamente Que es la que leen Gráficamente acá El vapor En equilibrio Con ese líquido Tiene Esta La composición Que La leemos Trazando Una horizontal A la misma presión Total Y cuando Toca A la línea De equilibrio Presión Composición Del vapor Que es la que Leen acá Que es 0,8 Que es la que Obtuvieron De manera Experimental Tiene sentido Que el vapor En equilibrio Con el líquido Sea Más rico ¿Sí? Que el líquido En el componente Más volátil Lógicamente Se enriquece Más En el vapor Respecto Del líquido En el componente Que tiende Más a ir A la fase Vapor En el componente Más volátil ¿Profe? ¿Sí? ¿En la línea Que sube ¿Es 0,75? ¿La línea roja Vertical? Sí 0,75 Esta es la primera La que está Más a la izquierda ¿El 0,25? Ahí no No Porque ustedes Ya saben Que son Un sistema Binario De dos Componentes Sí Se supone Que si uno Tiene 0,75 El otro Ya saben Que es 0,25 Entonces Analizan Uno solo De los componentes ¿Me van siguiendo? Y esto es muy Tiende a haber Mucha confusión Porque acá Lo que siempre Estamos haciendo Referencia Leemos De izquierda A derecha La composición En este caso Del libro Muro de Tileno Se suele escribir A la derecha El más volátil Y a la izquierda El menos volátil Pero todo esto Está haciendo Referencia A uno De los componentes El otro Por supuesto Sale como Diferencia Entre uno Menos la composición Están leyendo ahí ¿Se aclaró? ¿Por qué no hacen ahora? Dice ¿Cuál es la composición De la fase líquida? En equilibrio Con el vapor Del Dibromuro De tileno Dibromuro De propileno Conteniendo 0,5 De fracción molar De cada uno ¿Recuerdan cuál era La fórmula? O lo pueden obtener Directamente En Forma gráfica La idea De esto era Yo se los iba a ir Escribiendo Analíticamente Pero que ustedes Lo interpreten Gráficamente ¿Cómo sería? ¿Cómo lo leerían Gráficamente La composición De la fase líquida En equilibrio Con el vapor El vapor Del dibromuro De tileno Dibromuro De propileno Conteniendo 0,5 De fracción molar De cada uno Fíjense acá Lo que está Analizando Es Lo que está Diciendo Es que El vapor Tiene 0,5 De fracción molar De cada componente De cada componente El vapor ¿Siguen? ¿Sí? Sí Entonces Lo que pide Es la composición De la fase líquida ¿Cómo lo haríamos? A ver A ver A ver Se le ocurre De alguna manera Lo que haríamos Es lo siguiente Tenemos 0,5 De fase Vapor Trazo Una línea vertical De una línea vertical En 0,5 ¿Sí? Intercepta A la curva Presión Composición Del vapor ¿Me siguen? Después trazamos Una horizontal Hasta llegar A la línea De composición Fracción molar En la fase líquida Y me va a dar La composición En el líquido Que es esta Que tenemos acá ¿Cómo era la ecuación? ¿Cómo? ¿Y ¿Y ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo? ¿Cómo me dicen? Con las No Que se está preguntando Si fuera analíticamente Con las ecuaciones Y las ecuaciones ¿Se acuerdan ¿Cuáles eran las ecuaciones? Que la presión total Era igual A la El producto De las presiones De vapor De ambos componentes ¿Sí? Dividido P1 La presión de vapor Más I1 Por P2 Menos P1 Y ahí obtiene La presión total Que es 146 milímetros De mercurio Se los escribo En el chat ¿Sí? Sí, ahí lo acabo de sacar 146 Recién se las Las vimos En el En la presentación Marcia Bueno, ¿le lo escribo entonces? No No sé No sé Yo digo para Si las estoy escribiendo Las tendrían que tener Claro Las tendrían que tener Para poder ir trabajando Ahí está Es el producto De las dos presiones De vapor De las sustancias puras Sobre La suma De la presión De vapor Uno Más I1 Por P2 Menos P1 Eso les daría Es 0 Claro 0.42 Es la del Está Diciéndome Francisco La del Líquido en equilibrio Con el vapor ¿Sí? Entonces es igual A 146 ¿Sí? Y la fracción molar Es lo que estábamos Diciendo recién Es igual a 0,5 Por 146 Sobre 172 ¿Sí? Que es lo que gráficamente Ustedes veían Vuelvo a repetir Entonces Me van preguntando Chicos 0,5 ¿Sí? Claro Fíjense que llega 146 Aproximadamente ¿Sí? Y El líquido En equilibrio Con ese vapor Tiene esta composición Aproximada De 0,42 ¿Sí? Sí, sí Es lo mismo Nicolás ¿Alguna duda Con el ejercicio? Es importante Acá Que identifique Si al ganar Que se me cortó Un poco Y no terminé De entender Cómo sacó Los 146 Es con la fórmula Que está ahí Escrita Porque lo hice Y no me da Pero Capaz Puse malos números Sí Esta es con la fórmula Escrita Quizás Sí Es la de arriba Sí Quizás has puesto Malos números ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Vamos a interpretar Ahora los gráficos Que serían ¿Qué? Eso es lo que Les había dicho Recién Es lo que Recién Estábamos planteando ¿Lo ven? 0,5 La fracción molar En la fase vapor La presión total Es 142 Cuando intercepta La línea Presión Composición En el líquido Esto es lo que da Aproximadamente 0,42 ¿Queda claro? Uy, se desconfiguró Bueno Eh Achíquenle la letra ¿Cómo va a decir? Se le achiquen la letra Donde dice líquido vapor Le pones la letra Más chiquitita Y se Se desconfigura Claro Por eso Esperen un cachito Chicos Que vamos a tratar ¿Estás trabajando Sobre el Word O sobre el PDF? Es que Es el número 2 ¿No? Es el Lo que pasa Que eso Yo estoy Estoy La de No es la mía Esta Está Está bien Pero la pregunta Si es sobre el Word O sobre el PDF No sé En el Word En el Word Ah Claro Pues yo lo tengo bien Pero el que vos me mandaste Estaba bien Perdónen chicas Está como Que Eh Desconfigurado Renunciado Bueno Vos Vivi ¿Tenés para leerle la pregunta Sobre el gráfico? Sí Espera Estamos en el En el 6 ¿No? Sí 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 Bien La siguiente figura ¿Vos tenés la figura ahí? Que está desconfigurada Sí 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 Bien Ahí leo yo la ¿Ves a abrir vos la presentación Y nos muestro sobre el dibujito Que me mostraste Que tenías vos De la presentación? Eh Bueno Abro el Word A ver Yo lo abro A ver ahí Ahí se ve un poquito mejor Sí Sí Si no Ya lo Ya como yo No bueno Lo hago porque Vos no lo vas a tener Las imágenes Dice La siguiente figura Esa Sí Muestra un diagrama De presión Composición Para un sistema binario De los componentes A y B Si se analice Los siguientes sistemas Indíquelos en el gráfico Entonces ahí Digamos Planteo un sistema binario Como recién aclaró Marcela Con la presión de vapor Del más volátil A la derecha Y el menos volátil A la izquierda Sí Por comprensión Sí Dice En la derecha Un sistema En que la solución Sea más rica En el componente Más volátil Fíjense Acá tenemos El típico diagrama Presión Composición En la fase líquida Y presión Composición En la fase vapor Por encima A presiones mayores Tenemos solamente Fase líquida Por debajo A presiones menores Tenemos Solamente Fase vapor Entre medio De las dos gráficas Tenemos una mezcla De líquido Vapor Eso es lo que Estábamos analizando Recién ¿Sí? Un sistema En que la solución Sea más rica En el componente ¿Cuál podría ser Chicos? Fíjense ¿Y esto por qué? Parece obvio Pero a veces Da lugar a confusión Cada sistema ¿Sí? Esto Cada Cada Isopleta Que se llamaría Representa Un sistema Con una determinada Composición Del componente A Y del componente B Lo que pasa Es que tienen Distinta composición En la fase líquida Respecto De la fase Vapor Para que La solución Sea más rica En el componente Más volátil Fíjense Que acá Les hice Una línea Esta que sube Que está diciendo Que tenga Más del 50% De XA ¿Sí? Si yo tengo Una solución Un sistema Acá Por ejemplo La solución Es menos rica En el componente Más volátil ¿Cómo me doy cuenta Que es el más volátil A? Porque tiene Mayor presión De vapor Fíjense La presión De vapor Es claramente De A Es claramente Mayor que la presión De vapor Del componente B puro ¿Lo ven? Entienden Que tiene que estar La línea Por encima Del 50% De XA ¿Eso está claro Chicos? No creo Pero Por convención Digamos El componente Más volátil Es el que se lee Abajo De 1 O sea De izquierda A derecha Se suele escribir Sí El más volátil Ah, bien Bien Y acá Claramente Si XA En este gráfico Te das cuenta Te das cuenta Que el más volátil Es XA ¿Por qué? Porque tiene Mayor presión De vapor Claro Mi pregunta Era si Por convención Digamos El que estaba O el que se leía En composición Abajo Era el XA O sea O sea Siempre El más volátil Es el que se Suele No todos los gráficos Lo hacen así Pero suele ser El más volátil El que va A la derecha Del gráfico Sí Claro Por eso le preguntaba ¿Se ve una convención? No No es una convención Se suele escribir así Pero No es No es específicamente Una convención Pero la gran Gran mayoría Están dibujados así Sí, sí Gracias Bueno Pero entienden esto Que son ¿Por qué esto? ¿Por qué va esto? Porque a veces Cuesta ver esto Que si bien Tienen distintas Composiciones La fase líquida De la fase vapor Ya de movida Para que La solución Sea más rica En el componente Más volátil Tiene que estar Para el lado Hacia la derecha En este caso De este gráfico ¿Sí? Esto está claro El B dice Un sistema En el que haya Más cantidad De vapor Que líquido A una presión Definida Fíjense Un sistema Que haya Más cantidad De vapor Que de líquido A una presión Definida Esta es la presión Definida Del sistema ¿Sí? Si ustedes Recuerdan Por regla De la palanca No sé Si Vivi Si vos Les mencionaste La regla De la palanca El balance No No Eso Lo vamos a desarrollar Acá En la práctica No No la Planteé La dejé Mencionada Nada más O sea Hablé Hablé Del balance Global Del sistema Pero no Trabajé Trabajé Puntualmente Regla De la palanca Así que En todo caso La parte operativa Expliquemosla acá Bueno De eso se lo vamos A repasar Bastante Cuando veamos El otro ejercicio Pero la idea General Es la siguiente Es que Acá fíjense Que En todo este A esta presión Pueden haber Distintas mezclas Si ustedes ven Hacia abajo Que pueden tener Más 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 rica En el componente A Para este sistema Decimos que La composición Del líquido Está definida Y la composición Del vapor Está definida A esa presión La composición Del líquido Es la que Leemos acá Es lo que habíamos Practicado En el ejercicio Anterior Y la composición Del vapor Es la que Leemos acá Si Bueno ¿Qué varía Puntos En esta Horizontal Las infinitas Combinaciones Todos Estos sistemas Estamos acá Tienen La misma Composición Del líquido Y la misma Composición Del vapor Está definida Lo que varía Si me muevo Horizontalmente Son Las Cantidades De líquido Respecto A la cantidad De vapor Si yo me voy Moviendo De izquierda A derecha Veo que A medida Que avanzó Un sistema Hacia la derecha La cantidad De vapor Va aumentando Eso después Lo vamos a Hacer Cuando usemos Regla de la palanca Pero por eso Ven el puntito Que está acá Está diciendo Que en este sistema Hay más cantidad De vapor Que de líquido ¿Alguna duda Con eso? No, no Bueno El punto C Dice La composición Del líquido Y del vapor A una presión Definida Esto es lo que Les acabo De decir Antes A una presión Definida Del sistema Para cada presión Está definida La composición Del líquido Y la composición Del vapor En equilibrio Con el líquido Fíjense que Siempre Es lo que Ya hemos dicho Lo que hemos Demostrado El vapor Es más rico Que el líquido En el componente Más volátil ¿Queda claro? El T Dice Un sistema En que en el vapor Sea más rico En el componente A Que el líquido Eso Se los dejo Para que lo piensen Ustedes ¿Queda claro? ¿Cuál sería Algún sistema Que puedan elegir? Siempre por supuesto Cuando hablamos De un sistema Estamos hablando En esta zona Donde hay equilibrio Líquido-vapor ¿Cuál sería Ese sistema? Vamos Pensen El sistema A ver que estemos acá El que acabó Este que está acá En el anterior El vapor Es más rico En el componente A Que el líquido Para este Porque está a la derecha Puede ser Claro Es Siempre Es más rico Y gráficamente Está a la derecha Exactamente Y eso siempre Se cumple Para sistemas Ideales El vapor Es más rico En el componente Más volátil Que el líquido En equilibrio Con el vapor Es decir Un sistema Puede ser Cualquier sistema De gráfico Cualquier sistema Lo va a verificar ¿Por qué? Porque el sistema Es ideal Entonces Para cualquier sistema Que elijamos ¿Sí? Para cualquier presión ¿Sí? El vapor Va a ser siempre Más rico El vapor En equilibrio Con el líquido Va a ser siempre Más rico En el componente A Que el líquido Es más rico En el componente Más volátil Que el líquido Que está en equilibrio Entonces Para cualquier sistema Que ustedes elijan A cualquier presión Se va a seguir Verificando Eso que acabo De decir El D dice Indique Para una solución Determinada Cuánto tiene Que reducirse La presión Para que pueda Observarse La primera Burbuja De vapor Entonces En este caso Bueno La idea era Que lo dibujáramos Entre todos Pero La idea es esta Nosotros tenemos Una Un sistema líquido A una presión Lo suficientemente Elevada Donde estoy Marcándolo aquí ¿Sí? Si a ese sistema Le aumentamos La presión El sistema Va a ir Hacia arriba No va a pasar Nada Va a ser Un vapor Un líquido Cada vez A meter presión ¿Sí? Pero ¿Qué pasa Si a este sistema Que está acá Le voy Bajando Muy Palatinamente La presión Si la voy Bajando No se Observa Nada No se Observa Ningún Cambio De fase ¿Cuándo Tenemos un sistema En estado Líquido ¿Cuándo Va a aparecer La primera Burbuja De vapor Cuando Lleguemos A este Punto Acá En este Punto Donde ya Aparece El equilibrio Líquido Vapor Aparece La primera Burbuja De vapor Ya no está Todo líquido Sino que aparece La primera Burbuja De vapor Y cuya Composición De ese Vapor En equilibrio Con el líquido Lo van a leer En esta Horizontal Que tienen Acá ¿Sí? Entonces Si yo estoy Con esta Composición La presión Para que Aparezca La primera Burbuja De vapor La leerían A la izquierda Del diagrama Aquí ¿Lo ven? ¿Está claro Chicos? Sí, profe Ese lo entendí bien ¿Cómo? Me marea Que diga En el componente A El D El D Es el que no me quedo Lo estoy pensando Pero Dice Un sistema En el que El vapor Se va rico En el componente A Que el líquido Sí, o sea Entiendo que En cualquier línea Que nosotros Lo toquemos El líquido Va a tener Va a ser menos rico En el componente A Pero entonces Significa La línea La línea De abajo Se hace Como cuando nosotros Trabajamos En termodinámica El título Que lo trabajamos Sobre La línea El nombre El título Lo Trabajamos Como el volumen Específico De 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 Gas Sobre El volumen De gas En sí Entonces Cuando llegamos A título Igual a 1 Significa Que tenemos Todo gas En este caso Como que La línea De abajo En la que Marcamos XA YA No sé Cómo se forma Entonces Eso me está mareando Específico La línea El eje Lo que pasa Lo que pasa es que Acá Hay dos Acá tenés Estás como dibujando Dos gráficos Simultáneamente Eso es lo que Marea un poco Acá Tenés Tenés En una misma Gráfica Tenés Dos composiciones De las dos Fases en equilibrio XA Igual a 1 En este caso Es Sería la línea Azul ¿Sí? Sería la Composición De En la fase Líquida XA Igual a 1 Estaría En el Vértice Izquierdo O en el Vértice Derecho Porque Pero Si tenés Una Sustancia Pura Lógicamente La composición Del líquido Es igual A la composición Del vapor Estaríamos En este punto Y lógicamente XA Igual a 1 Y Y suba Igual a 1 Porque Sencillamente Tenés El componente Puro Y cuando Hierve El componente Puro De la misma Composición Porque es Una sustancia Pura Es como Hervir Agua Tenés La misma Composición Del aporte O el líquido En equilibrio ¿Sí? Sí Pero En el Vértice Derecho No estaría IA Igual a 1 No 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 Por eso Las dos Las dos En el Vértice Derecho Está XA Igual a 1 Y suba Igual a 1 XA Es la composición Ah No, entonces Nada de ver Como lo estaban Teniendo Es una Errame Como la que me Estás Derecho Es la Composición De componente A En la fase Líquida ¿Sí? Y suba Es la Composición De componente En la fase Vapor Por supuesto En la fase Derecho Son iguales Y suba Es igual a 1 Y es igual a XA Porque Es una sustancia Pura Y la composición Del líquido Es igual a la Composición Del vapor Y es igual a 1 Porque es esa Sustancia pura Es como que tuvieras Algo que esté Hirviendo A una A una Determinada Y el componente V En este caso Entonces ¿Cómo Marcaríamos XB Igual a 1? No se suele Marcar Porque se Sobreentiende Siempre te Referís A 1 Para que no se Confunda El gráfico En este punto Tenemos XA Igual a 1 Y XB Es igual a 0 El que tenés Apuro Acá podrías Escribir A la izquierda XB Igual a 1 Claro Pero no es Necesario No, no Era más que nada Para saber Cómo se manejaba El gráfico Está bien Claro Graficamos siempre Un solo componente El otro Se obtiene Como la diferencia 1 menos XA Y 1 menos XA Claro, profe Pero ¿Sabes que Va, yo también Preguntaba Lo mismo Porque Es como que En la derecha Al final del gráfico Se ve XA Igual a 1 Y ese IA Que sería IB Tendría que estar En la izquierda Digamos O sea No, no, no Ahí está el tema Ahí está el tema Ahí está la cuestión No es lo mismo XA Y suba No es igual A 1 Menos XA A ver XA Es la composición De A En la fase Líquida Y suba Es la composición De A En la fase Vapor ¿Sí? A ver Volvamos a un gráfico Anterior Vamos a ver Si lo podemos Interpretar En el gráfico A ver Con algún Número A ver Acá Volvamos a este Gráfico Fíjense Este habíamos Sacado Que Era este Era el Aquí Acá Acá Tiene Dice ¿Cuál será La composición Del vapor En equilibrio De una solución Que contiene 0.75 De fracción molar De libromuro De tileno ¿Sí? Acá Uno ¿Qué sería Uno esto? Acá En este gráfico En este contexto En este ejercicio ¿Están? ¿Están? Sí Estaba con la propia La composición Del Libromuro El El Libromuro De tileno ¿Sí? De tileno Sí O sea Y su Uno Que sería El Libromuro De tileno Es igual A uno Y X Uno Es igual A uno También ¿Sí? Acá La composición De El Libromuro De tileno En la fase Líquida Es 0.75 Que es este gráfico Que tienen acá Este punto ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál será La composición Del Libromuro De Pro tileno? Y Lo restante 0.25 ¿Sí? Esta gráfica Es La composición Del Libromuro De tileno En la fase La ¿No? Son dos Fasiones Diferentes Relacionadas Por supuesto Sí En la fase Vapor La composición Del Libromuro De tileno Es 0.8 ¿Sí? ¿Cuál Es la Composición Del Libromuro De Propileno La fase Vapor? Del Libromuro De tileno La fase Vapor Y ahí El 0.8 Del De tileno Es 0.8 La De tileno Es 0.2 Es 0.2 ¿Entienden La diferencia? Entonces Claro Entonces Si está bien Lo que decíamos Antes Si es 0.2 Entonces Si cuando Estamos en XA Igual a 1 Y A Igual a 1 Lo del Otro 0 Entonces Si es como Que Para Lo que yo No entendía Era Yo pensaba Que uno Para un lado Y el otro Para el otro Que está bien Pero Pero se Sobreentiende Si vos Cuando dice Componente A Componente B Ahora sí Ahora sí Me quedó más claro Gracias Son esto Que me estás Preguntando Por eso Son los gráficos Que bueno Que eran horribles Pero era la idea Porque justamente Todo eso Que me estás Preguntando Es Normalmente Los errores Que hay En Las interpretaciones De estos gráficos ¿Sí? Bueno El otro Dice Demuestra Que el sistema Es ideal ¿Cómo demostramos Que Uy Hasta ¿Qué hora Era? Perdón No Te estaba avisando Estamos Son las 7 Hasta ahora Pero bueno No sé Qué Tenías Pensado Hasta dónde Tenías pensado Hoy Y No Me fui Me quedé Bueno Esto lo seguimos Mañana Y No Terminá Terminá Este Y No Terminemos Terminemos Este Cerremos Este ejercicio Sí, sí Este ejercicio Sí, claro Sí, sí Me parece que sí El análisis De Bueno Y mañana Lo voy a tener Todo escrito En PDF Chao La verdad que Falto total Pero bueno Sí Complicó Bastante Bueno Demuestre Que el sistema Es ideal ¿Cómo Demostramos Que el sistema Es ideal? Bueno Eso ya después Lo van a Verificar Cuando lo comparen Con sistemas No ideales En que La línea De Presión Composición En la fase Líquida Es una Línea Recta Que va Desde la Presión De vapor De B Puro A la Presión De vapor De A Puro ¿Sí? El hecho De que sea Una línea Recta Está indicando Que se está Verificando La ley De Rauch Y que Además No hay No hay Desviaciones Por el Hecho Que cumple Con la Ley De Rauch Y las Ecuaciones De la Ley De Rauch Así Por eso Lo demostramos Gráficamente Ya después Vamos a ver La que Mañana Si hay Desviaciones De la Idealidad La línea De presión Total En función De la Composición En la Fase Líquida En vez De ser Una recta Puede Tener Un formato Así O Hacia Abajo ¿Queda Claro? Sí Profe Bueno Lo dejamos Acá Y ya Mañana Escribimos La regla De las Fases Directamente Así No se Complica Más Bueno Chicos Espero Que mañana Salga Mejor Con Pedest Lo dejamos Acá Chicos Bueno Perfecto Muchas Gracias Muchas Gracias